Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Los médicos independientes se han convertido en la piedra en el zapato del régimen dictatorial de Daniel Ortega, al dejar en evidencia que las cifras proporcionadas por el Estado no coinciden con los reportes suministrados por la población, es decir, con la realidad. Platicamos en este programa hoy con el doctor José Luis Borgen sobre esta campaña de intimidación contra doctores críticos. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, apareció en defensa de la candidatura presidencial del militante de su partido, Óscar Sobal Barro, ante la fuerte controversia del dedazo dentro de su alianza electoral. El tema continúa dando de qué hablar y ya se menciona a posibles candidatas para hacer la fórmula de Sobal Barro en las próximas elecciones. Pero aquí no se toman decisiones de dedo. Yo no soy un dictador, ni lo he sido ante mi estilo. Yo estoy clara que soy franca, soy directa y digo las cosas a como las tengo que decir. No voy a cambiar, estoy muy vieja para cambiar. Pero les aseguro y le pueden preguntar a cualquier autoridad o miembro de este partido que aquí las decisiones se toman por consenso o por mayoría, si fuera el caso, cuando hay alguna diferencia. El ex canciller Francisco Aguirre Zacasa y las esposas de presos políticos Berta Valle y Victoria Cárdenas son los nuevos perseguidos del régimen. La policía informó mediante comunicados que inició una supuesta investigación en contra de los opositores, por supuestamente incitar a la injerencia extranjera. La administración de Daniel Ortega ha encarcelado a unas 28 personas en los últimos meses, haciendo uso de su ley 1055, con la que declara traidores de la patria a las voces disidentes. Con esa normativa encarceló a los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, y ahora persigue a sus esposas Berta y Victoria. A ambas las acusan de sostener reuniones con senadores, congresistas y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos para solicitar mecanismos de presión en contra del régimen. Las cónyuges de los presos políticos han demandado a las autoridades nacionales den pruebas de vida de sus esposos, a quienes no han visto desde su detención arbitraria y exigen la libertad de ambos opositores. Así iniciamos ahora el podcast correspondiente a hoy martes 27 de julio del 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. José Antonio Peraza Collado se convirtió en el más reciente opositor, al que el régimen de Daniel Ortega le recetó cárcel, acusándolo de traidor a la patria y de aplaudir y promover sanciones. Estos actos se los achaca a través de su represiva Ley 1055 o Ley de Soberanía, la que la administración de turno ha usado para encarcelar a cerca de una treintena de adversarios políticos. Peraza es integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y director del Grupo Pro Reformas Electorales. Con esta detención arbitraria, ya son nueve dirigentes de la UNAP encarcelados. Horas después del arresto, se difundió un video del politólogo en el que recalcó que la dictadura Ortega Murillo vive sus últimos momentos y que estos apresamientos responden a acciones desesperadas de la pareja presidencial. Esto fue parte del mensaje que dejó grabado Peraza antes de ser detenido. Estamos dispuestos a pagar este sacrificio y otros más por la libertad de Nicaragua. No nos asusta la dictadura, sabemos que vive sus últimos momentos y seguiremos siempre en la lucha. Pronto nuestra amada Nicaragua será libre y pronto vamos a abrazarnos todos en un país democrático, pacífico, próspero y libre. Organizaciones nicaragüenses repudiaron la detención contra José Antonio Peraza. La UNAP, agrupación a la que pertenece el ahora secuestrado, le recordó al régimen que nada los doblegará ni encerrará la convicción por alcanzar una Nicaragua libre y democrática. Aseguraron que han elevado la denuncia por estos arrestos ante la comunidad internacional y que esto solo deja claro que el régimen de Ortega se siente derrotado. Y que sabe que le llegó la hora. Por su parte, la Unión Democrática Renovadora UNAMOS denunció el nuevo acto represivo, resaltando que esta embestida llega amparada en las leyes espurias y absurdas creadas por el orteguismo. Asimismo, reprocharon el aislamiento y los procesos ilegales a los que están siendo sometidos los nuevos presos políticos, donde todos sus derechos están siendo atropellados. El colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más, también se pronunció en esa línea y condenó la captura arbitraria de Peraza. La entidad de defensores exiliados en Costa Rica elevó su voz para insistir en que en Nicaragua se vive una sistemática persecución contra la ciudadanía, la que está expuesta a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, dejó claro que a los prisioneros del régimen se les viola su derecho a la presunción de inocencia y que ni siquiera sus familiares pueden comunicarse con ellos ni tampoco sus abogados. Alex Hernández, integrante del Consejo Político de la UNAP, se refirió a estas detenciones, advirtiendo que la lucha sigue. Suman ya nueve de nuestros liderazgos arbitrariamente encerrados por el régimen. Y con él sube el número a más de 150 personas presas y presos políticos que tiene esta dictadura en sus mazmorras. A pesar de ello, seguimos firmes, seguimos dignos en nuestro ideal y en nuestro objetivo de liberar a Nicaragua de este mal que se llama dictadora Ortega Murillo. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, defendió la candidatura de Óscar Sobalbarro como aspirante oficial a la presidencia de Nicaragua de la alianza CxL. La representante legal de ese partido negó que se trate de un dedazo luego de descartar al precandidato Américo Treminio, quien era el único que quedaba en la contienda por el cargo, tras el arresto arbitrario de los demás aspirantes. Monterrey también sostuvo que las diferencias entre la alianza cívica y su partido ya han sido superadas, después de ser señalados de imponer viejas prácticas antidemocráticas. Según la política, Sobalbarro también cuenta con el visto bueno de los integrantes de la alianza. ¿Qué es lo que nos sucedió? Nos quedamos con un precandidato inscrito, Américo Treminio. Nosotros sí tuvimos conversaciones con él, pero simplemente él no tenía la capacidad ni para recorrer el país ni para dedicarse enteramente a esto. Él ha estado en redes sociales, tiene una base de seguidores aproximadamente de seis mil personas. Pero este es un trabajo duro que va a tocar recorrer el país, que tiene que ser de personas que tengan contacto con la población. En una reunión que tuvimos con la alianza cívica, hablamos de los dos candidatos en los dos candidatos, Américo Treminio y Américo Treminio. Y ellos nos dijeron que era muy difícil que se pudiera lograr un voto masivo con esos dos candidatos o precandidatos que quedaron. Igual nos sucedió cuando hablamos aquí con todos nuestros presidentes departamentales. No es que hubiera nada en contra de alguno de ellos. Simplemente alguno al ser totalmente desconocido y la otra persona que más bien viene de las filas conservadoras y nosotros siendo un partido liberal lo veían muy difícil que pudieran levantar ese voto masivo que necesitamos indiscutiblemente para derrotar a Ortega. Entonces se hicieron las consultas y vinimos de nuevo a otra reunión y ahí salió de parte de todos los presidentes departamentales y regionales de este partido de forma unánime que Óscar Sobalbarro debía ser el capitán. Por su parte, el vicepresidente de Ceporele y ahora candidato presidencial Óscar Sobalbarro manifestó que cuenta con amplio respaldo de sus bases y está listo con el programa de gobierno de la alianza electoral. Su objetivo es ofrecer una salida a la crisis sociopolítica de Nicaragua a través del voto. Yo siempre he tenido el apoyo del partido y no es de ahorita. Recuérdense que en las elecciones cuando estábamos en el Fli, en la convención, inclusive que yo ni siquiera estaba presente en la convención, yo fui proclamado también ahí como primer candidato a diputado nacional. Siempre he estado en los primeros lugares del partido y me alegra que la gente de mi partido me esté respaldando en esto. Yo creo que es una responsabilidad grande. Estamos dispuestos a asumirlo. El sector territorial de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia declinó a presentar cargos de elección popular dentro de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Representantes de esa organización argumentaron que abandonaron cualquier aspiración debido a conflictos internos con la agrupación dirigida por Kitty Monterrey. Denunciaron que la directiva de ese partido se dedicó a ningunearlos, lo cual bloqueó cualquier posibilidad de llegar a un consenso de cara a las eventuales elecciones de noviembre de 2021. El sector territorial señala que CxL canceló reuniones y buscó acuerdos bilaterales para no tomar en cuenta a los delegados de la Alianza Cívica. Esta decisión se suma a la de la Alianza Universitaria Nicaragüense y de la Unidad Médica Nicaragüense, que también apostaron por no llevar candidatos de la mano de CxL. El Ministerio de Salud presentó su informe semanal sobre la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, subrayando otro notable incremento de nuevos casos, números que se asemejan a los de la primera ola del virus en el país. Entre el 20 y el 27 de julio, la institución asume 362 pacientes afectados por el virus, aunque sigue con la cifra de un fallecido por cada siete días atribuido a la pandemia. En total, el MinSA reconoce 9.470 infectados y 195 decesos. La entidad guarda silencio sobre la posibilidad de que en la nación circulen nuevas cepas del coronavirus, pese a que Costa Rica afirmó que uno de los casos detectados con la variante Delta provenía de Nicaragua. Además, el Observatorio Ciudadano alertó sobre casos y muertes asociadas al virus reportadas dentro de un mismo núcleo familiar. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Al menos cinco doctores han sido llamados a presentarse a las oficinas centrales del Ministerio de Salud. Los médicos han tenido que cumplir obligatoriamente con la cita extendida por la Dirección de Regulación Sanitaria y Asesoría Legal de esa institución pública, a pesar de no conocer las razones por las que son llamados. En el lugar, los funcionarios les advierten que de continuar dando declaraciones sobre la pandemia del COVID-19 podrían ser procesados bajo la Ley de Ciberdelitos, una normativa conocida como Ley Mordaza por pretender silenciar las voces de quienes no repiten el discurso oficial del régimen Ortega Murillo. Otros han sido amenazados con la cancelación de su licencia médica, todo por referirse a la emergencia sanitaria. El doctor José Luis Borgen es uno de los médicos perseguidos por la dictadura, que también ha sido llamado a presentarse a una entrevista en el Ministerio de Salud. El galeno, quien es miembro de la unidad médica nicaragüense, nos explica cuál es la situación actual de los doctores críticos ante la escalada represiva en contra de opositores. Doctor Borgen, por favor, a ver si nos hace un recuento de todas las acciones represivas que ustedes como médicos han sufrido a lo largo de estos últimos años. Desde el inicio del gobierno de Daniel Ortega, en el 2007, empezó el Ministerio de Salud y en contubernio con el Sindicato de Feb Salud y el Ministerio del Trabajo a destruir y deshacer los sindicatos médicos y los sindicatos de trabajadores independientes de Nicaragua. Prácticamente se les fue negando la personería jurídica y entonces se les impidió que hubiera otro sindicato dentro del Ministerio de Salud. Ya después empezó los despidos selectivos de médicos que formaban parte de esas estructuras sindicales hasta llegar al 2018. En el 2018 se da, digamos, la protesta masiva de la población autoconvocada en contra de las políticas del gobierno actual. Se empiezan a producir los primeros heridos y entonces cuando se les niega la atención en los hospitales, que fue corroborada esta negativa de atención por el MECENI, ¿verdad? La respuesta fue despido de todos los médicos que participaron. Y posteriormente cuando se dieron las marchas y se produjeron los disparos, sobre todo en la marcha de las madres, que se produjeron disparos que ocasionaron la muerte por heridas de bala en la cabeza o en el cuello, entonces los médicos empezaron a protestar porque no se les brindó una adecuada atención. Hubo muchas muertes y la respuesta fue continuar despidiendo. En ese periodo se produjeron 459 despidos de médicos en su mayoría y de otros trabajadores de la salud. Y luego se nos ha denunciado que hay más de 100 trabajadores que han sido obligados a renunciar por su nivel de protesta en contra de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que en total se fueron despidos injustificados 600 trabajadores de la salud que posteriormente introdujeron sus demandas de reintegro y de pago de sus liquidaciones a diversas instancias legales. Inclusive ganándolas en el Ministerio del Trabajo no se dio la adecuada liquidación. Y posteriormente se les negó continuar los procesos administrativos de la demanda. Actualmente llevamos tres años en que a esos trabajadores despedidos no se les ha pagado absolutamente nada. Posteriormente con la pandemia se produjeron más despidos precisamente cuando los médicos empezamos a alertar desde noviembre del 2019 que la pandemia iba a llegar a Nicaragua. Entonces se catalogó como alarmista a muchos de los trabajadores que estaban exhortando al gobierno a tomar medidas para evitar que la pandemia azotara a los nicaragüenses y empezaron nuevamente otra serie de despidos. que no tenemos la cantidad porque la mayoría de los médicos y trabajadores por el nivel de represión que se empezó a dar pues tuvieron miedo. Ya para esta fecha nosotros ya habíamos tenido médicos que fueron judicializados, médicos encarcelados y condenados a casa por cárcel allá en San Rafael del Sur y posteriormente liberados a través de la amnistía que se dio a los precios políticos. Sin embargo, todos quedaron asediados en sus casas y bajo vigilancia. Con la pandemia, ¿verdad? Se empezó a hacer una serie de actividades para llamarle la atención al Ministerio de Salud para brindar a la atención adecuada y al mismo tiempo para exigir que protegeran con medios de protección individual medicamentos y todo lo necesario a las unidades de salud con la finalidad de que los médicos y los trabajadores de la salud no se contagiaran de coronavirus. No se logró en una primera instancia porque las autoridades no querían reconocer que la pandemia ya estaba en Nicaragua y posteriormente se impidió que médicos independientes le llevaran a sus colegas a los hospitales públicos medios de protección individual. Posteriormente y a una vez instalada la pandemia, cuando se dio a la primera ola, lo ocasionó muchas muertes y entierro exprés, entonces ya el Ministerio cambió un poco y entonces empezó a permitir que se entregaran medios de protección. Pero se continuó la vigilancia de los médicos catalogados como disidentes u opositores. La vigilancia de estos médicos estuvo a cargo o sigue a cargo del Sindicato de Salud y autoridades de administración. Doctor, en los últimos días hemos escuchado una serie de insultos de parte de la primera dama Rosario Murillo y eso le ha seguido citatorios a usted y a otros médicos al Ministerio de Salud, donde algunos han denunciado incluso que los han amenazado con la ley de ciberdelitos. ¿Cómo lee usted ese tipo de advertencias que hace la autoridad sanitaria? Bueno, todo viene desde arriba, ¿verdad? Las autoridades máximas del país, en este caso pues la vicepresidenta, en sus alocuciones empezó a catalogar a médicos como charlatanes, como que estaban diciendo falsas noticias y posteriormente bajó a algunos de los operarios radiales que ellos tienen. Algunos de ellos exigieron que le quitaran su licencia médica al doctor Jorge Miranda, un homólogo que participó, que ha participado en la atención de pacientes con coronavirus y que ha ayudado a salvar muchísimas vidas. El asunto aquí es que cuando los médicos y las asociaciones médicas alzan su voz para hacer la reflexión a las autoridades de gobierno de que debe de hacer un plan para un manejo más adecuado de la pandemia, tanto desde el punto de vista preventivo como desde el punto de vista curativo, todo esto se cataloga como un complot político, como una fase de golpismo, como un tranque y entonces se nos criminaliza, cuando no es eso lo que estamos haciendo. Pero es la función que nosotros tenemos. Entonces empezaron a citarnos para recordarnos que existe la ley de ciberdelito, que muchos la conocen como ley mordaza y que prácticamente nos dicen que se están vertiendo informaciones falsas, a lo cual nosotros hemos dicho que efectivamente hay que evitar la información falsa, pero que eso se corrige si el Ministerio de Salud transparenta toda la información en vez de dar solo los mensajes escuetos que da toda la semana y permite la verificación de todo lo que se está haciendo. Y lo otro es que les pedimos a las autoridades que en vez de estar citándonos y estar despidiendo y acechando y asediando a la población, nos llame a las asociaciones y a todos los médicos para hacer un plan consensuado de todos los profesionales y los que tenemos que ver con áreas de salud para hacer un mejor plan de enfrentamiento contra el coronavirus. Y que ese plan incluya un plan nacional de vacunación que sea masivo, que sea intensivo y que sea continuo, porque como hemos sabido, el gobierno ha accedido a financiamiento para hacerlo. El problema es que no se está haciendo y no sabemos por qué. ¿Cuántos médicos han sido citados ante el MINSA, doctor? Bueno, citaron a los médicos que pertenecen al Comité Científico Multidisciplinario y en total tenemos conocimiento de seis hasta el momento, porque la mayoría no está queriendo dar información. Hasta el momento, la plática en esa entrevista ha sido recordar la ley de ciberdelito, que es una amenaza prácticamente a que se da información, que no le guste, te acusan de información falsa, de alarmista y otras cosas y te pueden echar preso. Y luego que el MINSA tiene las facultades de ir y cerrar tu consultorio, tu clínica privada, si acaso lo tienes. Excepto en el caso del doctor Jorge Miranda, que él hizo la denuncia pública, él es el único caso en que fue maltratado en esa entrevista y que prácticamente lo amenazaron con encarcelarlo y con quitarle su licencia para ejercer la función médica. Algo con lo que el resto de los médicos y trabajadores de la salud no estamos de acuerdo, porque él está ejerciendo su labor y que esa labor más bien debía ser reconocida por el Ministerio de Salud. Doctora, antes de estos citatorios ante el MINSA, a usted particularmente lo citaron también a la Fiscalía y según usted declaró, al salir de ahí, el cuestionamiento que le hacían era por haber atendido clínicamente y haber emitido una constancia para la doctora María Asunción Moreno, quien luego se ha identificado como opositora, como activista político y miembro de la Alianza Ciudadana. ¿Usted siente que atender a una persona opositora ahora es un delito para el gobierno? Bueno, desde abril de 2018 hemos visto que parece que es un delito, porque la prohibición de atender a los heridos obligó a que los médicos independientes lo hiciéramos y a partir de eso es que empezó la persecución, el asedio y los despidos. Con la señora María Asunción Moreno yo la atendí sin siquiera saber que ella era opositora y que tampoco sabía que ella era precandidata a la presidencia de la República. Simple y sencillamente yo lo que le expliqué en la Fiscalía es que la atendí como se atiende a cualquier otro paciente. De hecho, le recordé que yo he atendido a muchos pacientes que son del partido de gobierno y algunos que son funcionarios del partido de gobierno y que nosotros como trabajadores de la salud no discriminamos política ni religión ni de ningún tipo. Atendemos a quien sea y que eso no debería ser visto como un delito. En esa ocasión yo les dije que la relación médico-paciente es prácticamente como el sacerdote que atiende las confesiones. Brindar información de los pacientes no debe de ser exigido por ninguna autoridad a menos que el paciente lo autorice y cuando se hace con fines de investigación científica, que es lo que se hace en un país que vive en normalidad y en legalidad, pero que desgraciadamente en Nicaragua pues eso no se está cumpliendo. El hecho de que me hayan obligado a mí a llevar el registro de la atención a la señora Asunción Moreno es una falta, digamos, a la relación médico-paciente. Pero bueno, el asunto es que parece que ellos querían constatar la atención porque después la señora no se presentó a una citatoria que tenía y pensaban que yo estaba encubriéndola, me imagino pues. Y hasta ahí quedó pues el asunto, ¿verdad? Doctor, el 22 de julio. Después de eso, una semana después de que me vino la citatoria con el Minsar. Ok. Doctor, el 22 de julio, el diputado sandinista Filiberto Rodríguez introdujo una iniciativa de decreto ante la Asamblea Nacional pidiendo la aniquilación de 24 organizaciones, asociaciones médicas. ¿Estas organizaciones tienen alguna relación con médicos que han estado atendiendo pacientes y que han estado siendo citados por el Minsar o por la Fiscalía? Bueno, la verdad es que lo que han estado haciendo las asociaciones médicas es que defiende el ejercicio libre de la medicina de Nicaragua, que eso está confinado en la Constitución Política y en la misma Ley General de Salud. Entonces, lo que las asociaciones han hecho es elevar su voz para defender a sus agremiados, ¿verdad? A sus afiliados. Porque exigir que el Ministerio de Salud garantice los medios de protección individual en contra de la pandemia para evitar el contagio de los trabajadores de la salud y luego exigir que se dé la vacunación masiva contra el COVID a todos los trabajadores de la salud, priorizándolo y no sectorizándolo es ahora un delito. Entonces, desgraciadamente, eso es lo que han hecho las asociaciones. Entonces, ahora se van en contra de las asociaciones quitándoles su personería jurídica, pero no solo eso, sino que prácticamente están pidiendo que se confisquen todos sus bienes. Es decir, las pocas propiedades de alguna casa, algún terreno donde alguna vez se espera que se construya la casa del médico y del colegio médico nicaragüense y los fondos que dependen de la contribución de los afiliados a esas asociaciones. Esos fondos se utilizan en la educación continua de los médicos nicaragüenses para hacer congreso, para atraer a alguien del exterior que venga a dar clase, conferencia para educación continua y actualización y que ahora desgraciadamente no se van a poder hacer. Hay que hacer la salvedad que se fueron contra 24 asociaciones científicas, excepto aquellas donde la junta directiva está compuesta por médicos con abierta afiliación partidaria al partido de gobierno y algunos de ellos son médicos militares y médicos de la policía nacional, ¿verdad? Entonces esas son las únicas asociaciones que no han sido tocadas. Doctor, el argumento que dio el Ministerio de Gobernación, según ese decreto del diputado Filiberto Rodríguez, es que estas organizaciones médicas no habían cumplido con los trámites ante el Ministerio de Gobernación, incluyendo vencimientos de sus juntas directivas. Eso casualmente es el mismo argumento que dieron para aniquilar a organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Fundación del Río, la Copolná, entre otras, en el año 2018. ¿Tiene alguna, algo de verdad ese argumento que ha dado el Ministerio de Gobernación o es simplemente el pretexto? El pretexto es real, pero lo que ha sucedido es que cuando las asociaciones médicas, y esto porque nos lo confirmaron algunos de los presidentes, ya el periodo de la Junta Directiva está vencido, se tienen que reelegir los directivos. Pero el problema es que el Ministerio de Gobernación, que es el que recibe los registros de la Junta Directiva de sus datos y del registro contable de las asociaciones, prácticamente, sistemáticamente se ha negado a recibir esa información. Entonces, cuando no te reciben y no te dan constancia de que llevaste los requisitos, entonces te denuncian de que tu Junta Directiva está incompleta o con cargos vencidos. Pero el problema es que no se ha querido recibir. Este es el mismo mecanismo que utilizaron para destruir a los sindicatos médicos y de trabajadores independientes. El Ministerio del Trabajo prácticamente no recibía las nuevas conformaciones de contas directivas de estos sindicatos para posteriormente darlo por inexistente y quitarle su personería jurídica. Entonces, lo mismo está sucediendo. Pero el trasfondo de esto es que prácticamente nos quieren decir que nadie puede levantar la voz en protesta, en denuncia o en defensa de los derechos humanos en este país y, en el caso nuestro, en defensa de los derechos de la salud y del ejercicio libre de la profesión médica en este país, desgraciadamente. Todo se politiza. ¿Qué papel juega la Federación de Trabajadores de la Salud, doctor, ante estas violaciones a sus derechos humanos y laborales como médicos? ¿Y qué papel juega el doctor Gustavo Porras, quien dicen que es médico y además es una alta ficha del Frente Sandinista? Bueno, el doctor Gustavo Porras entendemos nosotros que él es, bueno, él es médico, efectivamente, él es médico, pero además de eso es el dirigente máximo de FED Salud y del Frente Nacional de los Trabajadores. Este organismo sindical prácticamente ha pasado de ser de un sindicato gremial, se convirtió en un sindicato político. Entonces, en primera instancia, desde 2007 empezó la persecución contra los sindicatos médicos independientes y de cualquier otro trabajador de la salud. Posteriormente, el sindicato invade incluso funciones de la Oficina de Recursos Humanos. Es decir, las contrataciones de nuevo personal tienen que ser prácticamente autorizadas por el sindicato de FED Salud y ahí el que se contrata es aquel que es partidario político del partido de gobierno actual o lleva una recomendación muy especial. ¿Ustedes no se sienten representados por FED Salud? ¿Ustedes no se sienten representados por FED Salud? No, mira, la mayoría de los trabajadores de la salud prácticamente cuando están en las unidades y se contratan prácticamente son obligados a pertenecer a FED Salud, porque si no, los despiden. E incluso tienen que autorizar que les quiten un porcentaje de su salario, que no sé si el 0.5 o el 1% de su salario para mantener a FED Salud. Pero el problema es que FED Salud ya dejó de defender a los trabajadores de la salud y más bien se convirtió en un vigilante de la actividad bajo el pretexto de una vigilancia política y ahora, como le llaman, en defensa del poder ciudadano, ¿verdad? Como le llaman ahora. Entonces, la mayoría de los trabajadores lo que nos han expresado es que no se siente representado. De hecho, la mayoría más bien tiene miedo de acudir a los sindicatos de FED Salud cuando hay algún problema porque ya no los representan. Lo otro es que este sindicato representa solamente a los trabajadores de la salud del Ministerio de Salud Público. Es decir, en el Instituto de Seguro Social, Cermesa, el Hospital Militar y el Hospital de la Policía no existe ningún sindicato que represente a los trabajadores de la salud. Y tampoco a nivel de ninguna empresa médica previsional privada, ¿verdad? Pero en esas instituciones que son del Estado también, cuando se habla de formar un sindicato son rápidamente detectados y se empieza el despido de aquellos que están pidiendo que exista un sindicato. Ahora, doctor, finalmente quisiera que usted me cuente sobre un episodio de un secuestro exprés que usted denunció en el 2019 ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo fue que ocurrió ese secuestro? Entiendo que incluso a usted le dijeron, doctor, tuvo mucha suerte porque hay desaparecidos que nunca van a aparecer. Así es. Bueno, eso fue, ¿verdad? Después de que me habían pedido participar en el aseguramiento en salud de una huelga de hambre que estaban intentando hacer las madres de presos políticos en la Catedral Metropolitana. Esa huelga de hambre fue prácticamente eliminada por presión de grupos de turba y paramilitares que prácticamente se tomaron la Catedral, persiguieron a las madres, las acosaron hasta que prácticamente se vieron obligadas a refugiarse en un cuartito y posteriormente fueron liberadas, ¿verdad? Por mediación de la Cruz Roja y de la misma Iglesia Católica y las presiones internacionales que se dieron. Ahora, cuando salimos de ese encierro, de ese acoso, para la Cruz Roja, bueno, a mí en mi caso prácticamente me fue a dejar a una gasolinera que está allá frente a la plaza Julio Martínez. Ahí me quedé y luego abordé un taxi. El taxi prácticamente, entiendo yo, que fue perseguido y cuando llegamos a las inmediaciones de Belo Horizonte, que fue la dirección que yo di para no dar una dirección exacta, yo me bajé del vehículo con la mala suerte de que en ese momento me di cuenta que íbamos perseguidos, entonces me subieron a un vehículo rápidamente y prácticamente después me llevaron con una cosa en la cara para que no viera dónde era y más o menos hicieron un trayecto como unos 20, 25 minutos y me llevaron a una casa y en esa casa me encerraron un cuarto y prácticamente ahí me tuvieron 24 horas. Como a las 5 de la madrugada, al día siguiente, entonces me sacaron, yo estaba esperando cualquier cosa y me llevaron y me fueron a tirar a otro lugar, pues a un predio vacío que prácticamente está antes de llegar a la rotonda que va para el lado de la carretera norte, cerca de la carretera que va a tipitapa, entonces ahí me quedé y me ordenaron que me quedara y entonces ahí fue cuando me dijeron, tienes suerte ahí desaparecido que nunca aparecen y no nos dieron la orden, la orden de qué, no sé, pero uno tiene que intuir que debe haber sido la orden de que te podían matar, pues. Posteriormente a eso, yo estuve en un escondido, más o menos en una casa, pero cuando supe que había presión de acoso en mi casa familiar, entonces decidí irme a mi casa. Y ya después de eso pasé 14 meses y 15 días bajo asedio policial todos los días, que prácticamente se parqueaban patrullas, a veces hacían exhibición de armas, a veces ponían su parlante con temas alusivos al partido de gobierno, a todo volumen para que yo lo estuviera oyendo, o a veces me decía, me decían cosas, pues insultos y provocaciones, pues. Lo más grave que pasó fue prácticamente en dos ocasiones que uno de los policías me dijo que era fácil pegarme un balazo ahí mismo dentro de mi casa, pero nunca lo hizo, pues. Entonces, así pasó. Y luego, pues, de vez en cuando que siguen viniendo a veces paramilitares a rondar mi casa. Doctor, ¿usted qué expectativas tiene como profesional, como médico, seguir ejerciendo en Nicaragua, en medio de una dictadura y con las posturas que usted ha mostrado, ha expresado? Bueno, como le dije yo al viceministro, nosotros seguimos ejerciendo nuestra labor, que es atender a la población que nos la demande. Seguimos, como yo en lo particular, sobreviviendo. Muchos médicos están sobreviviendo, a veces de remesas familiares, a veces de apoyo de otros colegas que anónimamente envían ayuda y que mucho se agradece. Y también de algunas atenciones que uno está brindando, porque el nivel de acoso te limita tu movilidad y limita que pueda ejercer de forma privada la medicina, porque trabajo para nosotros no hay, ¿verdad? En el Estado y algunas empresas médicas previsionales y algunos hospitales privados, pues tampoco nos contratan porque temen que existan represalias contra ellos, ¿verdad? Por contratar a alguien que está catalogado como golpista, como opositor, como lo que los epítetos que nos ponen, pues, a todos, pues nosotros, ¿verdad? Entonces, no nos queda más que seguir adelante, porque el otro camino es el exilio. Pero, este, pues nosotros decidimos quedarnos y continuar en la lucha cívica demandando todos nuestros derechos, porque al final de cuentas, demandar derechos no significa derrocar gobierno ni ser golpista. Entonces, ahora muchos estamos apostando a que haya un cambio en las próximas elecciones y en esa vía es que estamos, ¿verdad? Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. En las redes sociales comenzó a resonar el nombre de Aminta Ramírez, expresentadora de televisión que intentó incursionar en la política con el Partido Conservador, pero decidió retirarse al poco tiempo. Ahora, la población nicaragüense la menciona como la posible candidata a la vicepresidencia de Nicaragua en la casilla 15 de la Alianza CxL, en fórmula con Óscar Sobalbarro. No es la primera vez que Ramírez es considerada como posible candidata de ese partido. Antes del arresto de Arturo Cruz, también fue señalada como supuesta fórmula del exdiplomático. Hasta ahora, todos son puros rumores de redes sociales. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Continúan los arrestos nocturnos en contra de opositores. El politólogo José Antonio Peraza se sumó a la lista de los más de 20 detenidos en los últimos meses. Nuestros lectores opinaron sobre esta ola de encarcelamientos a las puertas de las elecciones presidenciales. Bueno, sí, claro, yo pienso que el régimen está apostando a que los nicaragüenses no salgamos a votar y por eso él sabe que ese ha sido su único amparo todo el tiempo. Y bueno, él está usando todas las mañas para que los nicaragüenses nos desanimemos y al final, pues, él salióse siempre con la suya. Yo pienso que es una manera de intimidación en contra de los opositores. Sabemos que ellos están llenos de miedo y que lo único que les queda es arrestar los opositores y imponerse a la fuerza, ¿verdad?, en contra de todo aquel que hace las manos a favor del pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Ellos quieren acabar, ¿verdad?, con toda la oposición, como han acabado, ¿verdad?, con la coalición nacional. Siguen los arrestos nocturnos, no cesan y en este momento hay siete precandidatos detenidos. Digamos, llevan tanto tiempo que ni siquiera le permiten a los familiares visitarlos y esa es una violación a los derechos humanos. Punto y seguido, el comentario final del día. Esta campaña de terror impuesta por el régimen de Daniel Ortega, que ha implicado el encarcelamiento contra 29 opositores, activistas, periodistas, precandidatos y líderes que están abiertamente en contra de la dictadura, así como la persecución a centenares de dirigentes de base de organizaciones políticas y de sociedad civil, que además ha empujado a una nueva oleada de exilio de miles de nicaragüenses, no parece tener fin. Cada día, el sandinismo exhibe su crueldad y su saña. No hay ninguna muestra de que puedan rectificar, de que puedan cambiar el rumbo. Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se muestran llenos de odio y deseosos de venganza y parecieran disfrutar con cada embestida. Entre más despiadada, más excitante para ellos y para sus seguidores. Lo peor es que en sus intentos por legalizar el abuso y la crueldad, el régimen ha llegado al extremo del absurdo. El último encarcelado, el doctor José Antonio Peraza, a quien entrevistamos en el podcast anterior, justo cinco horas antes de ser secuestrado, fue capturado después de hablar en medios de comunicación y analizar la situación electoral, la anormalidad de estas elecciones que la dictadura realizará en noviembre. El encarcelamiento del doctor Peraza es, por tanto, una violación clara al derecho a la libre expresión del propio analista, pero también otra nueva arremetida contra los medios de comunicación, porque siembra el miedo en otras fuentes, al punto que cada día habrá menos voces dispuestas a correr el riesgo. Es digno destacar, sin embargo, la afirmación valiente de Peraza, quien dejó un video teniendo claro que él podría ser, en cualquier momento, el próximo prisionero. No nos asusta la dictadura. Sabemos que vive sus últimos momentos y seguiremos en la lucha, dijo el doctor Peraza. Y esa determinación del doctor José Peraza ha sido la expresión aguerrida de otros prisioneros y prisioneras políticas, y esa determinación del doctor José Antonio Peraza ha sido la expresión aguerrida de otros prisioneros y prisioneras políticas, como Ana Margarita, Violeta, Suyen, Tamara, Lester Alemán, Max Jerez, entre otros. Sin duda, el régimen no logra aplacar la resistencia, ni el deseo de los nicaragüenses de conquistar su libertad, aunque llene las cárceles. Desde adentro, desde su silencio, los prisioneros políticos terminan hablando claro e incidiendo ante el mundo para la democratización del país. Aquí termina la edición del podcast ahora de Artículo 66. Para más información, pueden visitar nuestro sitio web www.articulos66.com y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.